Alejandra Ariadne desde el Hospital de Clínicas. Sí, Denise, estamos en el Hospital de Clínicas, se cumple el quinto día de paro médico. Sin embargo, el hospital, la sala de emergencias está tranquila, no hay colapso como se podría pensar, porque precisamente no hay atención en consulta externa. Vamos a hablar también con el doctor Romero, por favor. Estamos hoy en la mañana y lo más importante, relevante de la guardia hasta ahora, es que ha llegado un paciente con una herida en cara, con amoladora. Ese paciente ya está con los exámenes correspondientes para que ingrese al quirófano. Doctor, ayer habían 56 atenciones esta jornada, ¿cuántos se han registrado? No hay colapso en el hospital. No, no tenemos colapso, tenemos 17 pacientes atendidos hasta la hora. Ayer eran 54. Muy bien, se está normalizando la atención, como podemos ver la sala, hay una cama vacía, eso sí también llama mucho la atención, la sala de emergencias, está el servicio normal, no hay colapso, pese a que ahí se continúa con el paro médico y no hay atención en consulta externa durante cinco días ya en bastantes centros de salud, centros de salud públicos, Denise. ¡Gracias!